Y ahora somos un sueño Que vive sin que nadie lo sepa Solo tú y yo sabemos el secreto Los dos vivimos en ese sueño En una bella melodía Llegaste a mí un día Y comenzó una historia de amor Llena de historias, logros y dolor Hemos armonizado de golpe Somos una sola melodía Somos quizá una sinfonía Lo somos desde el primer día Y ahora somos un sueño Que vive sin que nadie lo sepa Solo tú y yo sabemos el secreto Los dos vivimos en ese sueño Y ahora ha pasado ya tiempo Todo ha sido tranquilo y lento Hemos superado la lejanía De mi alma salen notas de música Que se convierten en canciones Y es que existe en los dos Mítica Que une a nuestros corazones Y ahora somos un sueño Sin que nadie lo sepa Vive Solo tú y yo sabemos el secreto Los dos vivimos en ese sueño Los dos vivimos en ese sueño Los dos vivimos en ese sueño Y ahora somos un sueño Y ahora somos un sueño Que vive sin que nadie lo sepa Solo tú y yo sabemos el secreto Solo tú y yo sabemos el secreto Los dos vivimos en ese sueño Solo tú Solo tú Solará Sonora